¿Qué es la preparación de ustedes de cara al Mundial? Sí, hace como semana y media terminó otra temporada, ahora venimos aquí a trabajar, trabajo técnico-táctico, para hacer las cosas más saliendo lo mejor posible para llegar a punto al Mundial. Jordan, ¿qué esperan o qué expectativas tienen de este Mundial? El grupo ha estado trabajando bastante juntos, se conocen bastante bien, hicieron un buen premundial. ¿Qué expectativas tienen ustedes como grupo? Los objetivos no nos hemos definido, pero al parecer vamos a llegar lo más a algo que podamos, hacer un buen Mundial para cada uno tener su meta preparada para un futuro próximo. ¿En el plano personal llega como uno legionario, siempre tiene un poco más de responsabilidad? ¿Qué análisis hace? Sí, claro, nosotros venimos de afuera a aprender las cosas que hemos aprendido, las venimos a enseñar aquí a los demás, tomando un poco de responsabilidad, no tanto, pero ahí vamos enseñándole poco a poco lo que hemos aprendido en el grupo. En su plano personal, como futbolista, ¿seguirá en el Lejabrio? ¿Tiene pensado dar el salto a otro club después del Mundial? ¿Cómo está su situación contractual? Hasta el momento me queda un año ahí, pero estamos pensando en cambiar de equipo, eso ya lo decidirá el representante y a prisa, ahí veremos qué pasa después del Mundial.